Hey, los pa' toda mi family, hey, los pa' toda mi family, hey, wow Si no tienes nada que decir, ¿qué quieres de mí? ¿Veis como yo? No hay ninguno Me tiré en la silla, ahora estoy aquí el más duro Madrugo pa' buscar el pack, cosa que tú no haces seguro Os juro que tengo un plan, que caros a todos por culo Yo ya soy mi propio fan, yo soy mi número uno Porque si las cosas van mal, nadie me va a salvar el apuro No quieren ver mi lado oscuro, por eso prefiero estar solo Sé que de mí nunca dudo, pero hay veces que no me controlo Ya le di la mano a quien no debía, y eso que había gente que me lo advertía He estado en juzgado, si en comisaría, mi mamá decía Me lo fumo tres al día, que me salen gratis por la regalía Si soy alguna santa y luego se engalía, la pongo a cantar aunque venga Toca palma niña como Rosalía y tócame el alma con los sandías Que tú no eras buena, yo ya lo sabía, y que me dices igual, eso ya es cosa mía Pero bueno, ya estoy acostumbrado a que me dure lo que un mes entero Y yo me he quedado sin fuego, yo me he quedado sin fuerza Pa' dar otro paso, que no me hago caso, y miedo me da eso Que a veces me siento como un payaso, y solo cuando grito me quito ese peso Me llaman obsesos, pero esa es la clave del puto progreso Todo es un proceso, yo cargo ese peso, no todos pasamos por eso Si no tienes nada que decir, ¿qué quieres de mi bitch? Como yo, no hay ninguno Me tienen así y ahora estoy aquí, el más duro Madrugo pa' buscar el pan Cosa que tú no haces seguro Y os juro que tengo un plan Pero de momento solo ayugo Sin sueldo fijo ni prefijo Tan solo te vuelvo canijo Me lleno el plato y el alijo Y me cuento trabajo, pero no me quejo Poso ser un buen hijo Los pa' toda mi familia, aunque estemos lejos Sé muy bien a dónde me dirijo Aunque ponga ganas, te lo dejo Ya me estoy cansando de la tontería Hoy en día triunfa la porquería El talento es una lotería Porque somos pocos los que lo tenías No quiero tu respeto ni tu compañía Que me llene la copa, que está vacía Que ya puse la cara y volvió partía Pero me gusta pensar que no culpas me rea Wow, los pa' toda mi family Hey, hey, muchas gracias Madrid Eso es, ¿cómo es ese ruido? ¡Vamos, coño! ¡Ahora ni se doy! Necesito estímulos, evolución Tener nuevos métodos de ejecución Seguir haciendo lo que hago sin retribución Así es mayor mi esfuerzo y mi contribución Muevo seis veces al mes el coche por la polución Si lo hago yo solo, no veo solución Es por eso que no triunfa su revolución Y no se mejora la acción, sino la locución No es santo de mi devoción Por ello la superación me honra Cuesta florecer en este clima frío Como si en la tundra Carretera y manta Repeto aún más a quien no recoge lo que siembra No somos lo mismo en tu galería, Teslas En la mía, volantes de Adeslas ¿Será que no ves las razones por las que no me puse a echar? Curriculum sales más Duermo menos pero pienso más de lo que quiero Como si mi vida estuviera resuelta Me revienta pero me hace falta Mi cabeza no es la puta almohada para darle vueltas Me suelta mi madre, sal por la puerta El día que tengas un curro estable y luego se va tan contenta Yo asiento y por dentro digo a la mía Casi me caigo mirando precios en páginas Me como la cabeza por suposiciones Un bucle pasajero ni las estaciones Me sienta extrañamente bien hacer limpieza el móvil Como si dejase de tener basura en los pulmones Noto que la droga demasiado, noto que me come Como me como las uñas por mis adicciones Como la inspiración que nunca avisa cuando llega Pero al irse deja un vacío en sus corazones No volverá aunque llores Será que ya lo que quiere es pacillo, espacio Este vacío mata despacio Me separé de ella porque ya por sus vicios Ahora está en los huesos, será por el calcio Escribía versos por lo que sentía Y ahora solo escribo porque al sentimiento soy reacio Si hablo de lo que odio ni con diez me sacio Si hablo de mi musa me quedo en silencio Repetitivo es el vino mis lyric, relevante como siris Momificados en la infinitud, aún estoy reflejado en su iris Códigos y jeroglíficos, mis temas no son explícitos Si sigo el vomito, pilis Símbolos, yo ya no pinto los diezos de gris We believe in this Jodo con esto, no como alfollados, me evito la sífilis Consolido que seguís Yo os recomiendo no seguir Nos gusta esto de nadar entre peces Yo ya no sé ni qué lula por ahí Ya me diréis si es que lo mejoráis Si no vendéis eso lo decoráis Es vuestra soga la que te tensáis El recorrido, pocos somos los que lo hemos seguido Tú ponte a hacer ejercicio, serio no es sinónimo de aburrido No grites tanto, no necesito un sillón amarillo en el palco Me tenéis harto, no he pensado dejarlo pero no doy escarto Llevo un estrés, que ni dos, tres partos No me apetece ir al cuarto Sé que dos de estos dos Solo veis sordos que poniendo oídos no sufren el infarto Vete el sprint, caza la suela al sprinter Flipa con oír este compasión o el cinder Eriza o subir en un sitio de dar al tinder Oye, tú le tempsic, se les ha tardado el spinder ¿Qué coño se piensa cojo durante el finde? Curro mientras gira la tápita del grinder Curro mientras gira la tápita del Curro mientras gira la tápita del grinder Dime qué vas a hacer, cuando se pasen de moda los vas a montañas Apagar el fuego para sacar las castañas La vida que llevas no es la vida que enseñas A mí no me engañas Te separo un cristal pero veo tus trampas y no me lo empañas Esa maña yo ya la sé, que pese tus hazañas No creo que sea normal, que le suelo cantar y prefiero ser sordo Coro en envío por bus y lo llego a mezclar Juro que hago transbordo Cargo con mi futuro a este lado del Big Fish Big Fish Yeah bro Muchas gracias Madrid Joder G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Hoy es noche de salsa, tu estrella y mi luna bailan, las calles piden gocún, si el mundo está frío aquí sobra el calor, no quiero un adiós, vaya tela, tu marca de tabaco se queda en mis prendas, mi tela solo huele a canela y checa, con una caladita de motanta en tu selva para que suena tanga de seda y ya, no llegan las ganas que se van por las que se quedan, venga no hay pereza que enfríe que se pesa, tu eres mi lomo yo soy tu presa que no se alumbre la luna llena, yo chico si no te sabe la lección, yo te lo explico, yo no me llevo palo sé, palo así pico, tu ex pico, yo soy la secretaria y tu mi Clinton King Kong, porque de rubia me ciño, pa que me suba salen pa y resten con un guiñón, niño digo niño, yo no quería pero soy adicta innata, si te pruebo me pillo y pena, 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 me quiera más cada vez que me llenas, tu carita va siguiendo mis piernas, tiras de chulito pero conmigo tiemblas y pena, 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 penita, pena, que te haya dado la llave de mi puerta, pa que me viajas a la que tu quieras, hoy es noche de salsa, tu estrella y mi luna bailar, las calles piden vapor, si el mundo esta frio aquí sobra el calor, no quiero un adiós hasta que salga el sol. ¡Gracias! 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 Ese payaso, soy la gota que colma tu vaso Y podría mentir en mis temas, más no es el caso Todavía intento controlar mis altibajos Estoy en la ruina, me he quedado a oscuras Y mi alma se ha vuelto más cura Amor pa' los míos, pa' los que me apoyan También para los que me odien, porque me la suda Me dicen que pare o déjeme vaya y les digo que no Me dicen que corra o siga, lo grita y me olvide de todo Me dicen que no apunte alto, que alguno lo hizo y tropezó Lo dejo bien claro, si nadie me quiere, pues me quiero yo Me dicen, me dicen, me dicen, me dicen que no Lo dejo bien claro, si nadie me quiere, pues me quiero yo Muchas gracias Madrid ¡Gracias! 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 No tiene ni bajo, ¿cómo suena esto? Vamos a hacer ruido, me parece justo Cohesión del núcleo, no se piensa limpio Hazte un porro, no preguntes cuándo Al unísono decimos, ¿cómo? ¡Ja! Luego el texto, hay parámetro que no comprendo Concepto, centro intenso, extenso, pienso Duto de lo puro, pero ¿quién soy? ¡Ja! Espejo en lo ajeno, lo veo lejano Sacro páramo, que va, que sábado, que palo Credo pa'l diólogo repámpanos El profundo vacío solo queda drogarnos ¡Aaah! ¡No, no, no! Eso me lo he hecho ni ideólogo en despacho Te digo uno y no te digo cuantos Puerta al campo, vuelta al caso Rapeo el antipop micrófono en un phantom Sentido estético, legítimo Quieren pisar sólido y todo lo busca líquido Y es ortografía De la corto en la droquería De la corto pero no quería Porquería tramposa Porquería tal cosa Con su moza posa Rap, stracci, vibonacci Dime, dime si está chill Pues tai chi, tai chi, coma Nunca chito más Luego si gana el compay Sigue la armonía Preguntan el porqué Sigue la agonía Preguntan el porqué Porqué Después de que la noté No sé Nadie se sabe tu motel Tanto esa burri de pegote Y de rebote Debo devolver Deporté lo deporté Porvenir estunda Si lo ves con enchufe Tu ves fecunda Espectaculo Es buena puro Demapuro Demapuro Pulo Así que Lo invento Militae ¡Debo! 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 Desde Alicante representando Y el Sinley O DCN El 13 Las putas momias del parque O qué ¡Tico! ¡BRO! ¡BRO! ¡Yeah!